11 kilos, 5 kilos... Holy shit! Tan grandote esta Esta aca mire Esta muy grande Este proyecto también aquí Es un millón árbol Es una caída de agua Es todo un río Pero el problema es que... Puede haber la posibilidad de contaminación Porque hay minas que se encuentran el mercurio ahí Lo puede renovar el mineral Mira, acá lo puedo decir Gracias 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 Gracias